No hay cibre, no hay cibre No hay cibre, no hay cibre No hay cibre, no hay cibre ¡No te pierdo la cibre, no te pierdo la cibre! ¡No te pierdo la cibre! No de la fiesta manera No tenerá culpa Amor se comprenda Amor en el pasado Bén béley, bén béley, bén béley Bén béley, bén béley, bén béley ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!